Todos los niños del mundo hoy queremos cantar una canción que llegue hasta el más lejano va que la escuchen los de piel morena los de piel más clara también que no hay nada diferente si es igual su corazón todos los niños del mundo hoy queremos cantar una canción que llegue hasta el más lejano va que la escuchen los de piel morena los de piel más clara también que no hay nada diferente si es igual su corazón todos los niños del mundo hoy queremos cantar una canción que llegue hasta el más lejano va hasta el más lejano va que la escuchen los de piel más clara Gracias por ver el video.